Ya tú ves como el destino implacable no perdona Y por todos los caminos siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas sin la sed de una venganza Y con la loca esperanza de que un día volverás Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura pero sé que volverás Tú volverás, lo sé Tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás, lo sé Tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Confesí tanto cariño que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura pero sé que volverás Tú volverás, lo sé Tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás, lo sé Tú volverás a mí Con la lágrima en tu cara Y llorando arrepentida Como un día lo soñé Tú volverás, tú volverás Tú volverás arrepentida Querrás volver a mi vida Pero lo nuestro no puede ser Si de ti ya me olvidé Olvídame ya mujer Porque sé que volverás Tú volverás Y volverás, volverás, volverás Tú volverás Con la lágrima en tu cara Pero ya no importa nada Si es verdad que un día te quise Y si estás enamorada Yo sé que regresarás Yo sé que regresarás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Y llorando te diré cariño Tú volverás Que ya no soy aquel niño Y por eso no vuelvo atrás Tú volverás Y volverás, volverás, volverás Y volverás, volverás Tú volverás Tú volverás Pero tengo que decirte Que ya no te quiero nada Tú volverás Si te quise con el alma Tú volverás Tú volverás Pero ya tengo mi calma Y por dentro encontré mi paz Tú volverás Me gustaban tus caricias Me llenaban de ternura Tú volverás Pero con tanta hermosura Yo sé que me engañarás Tú volverás Por eso no vuelvo atrás Ya no quiero tu tristezas Tú volverás Tú volverás ¡Gracias!